Tú ya la has visto y ahora vuelve con algo muy especial. Ella es Chabeli Iglesias, que te presenta dos grandes y polémicas personalidades. La explosiva Gloria Trevi y el afamado actor polimudense Sylvester Stallone. Acompaña a Chabeli Iglesias y acércate a los famosos este sábado a las 10.30 de la noche por el Canal de las Estrellas.